Hoy presentamos El cubano no tiene hambre. Lo que sucede es que tiene mucho apetito. Freybeto Con estas palabras, el hijo de putas de Freybeto, definió la situación alimentaria cubana. En una visita del muy gilipollas a la Habana, para apoyar la nueva campaña castrista, sobre la alimentación del pueblo, llamada campaña de alimentación soberana, y en la que obligan a los cubanos, a cultivar en los patios, y en los lugares baldíos de las ciudades, su propio alimento. Este imbécil comunista de mierda, invicta a los cubanos a sustituir el pan por la yuca. La carne por las verduras, el arroz por el maní, y la leche por la soya. La campaña de Marras, pretende cambiar los hábitos alimenticios cubanos. Es decir, que 500 años de idiosincrasia nacional, tirarlos a la basura, por capricho y obra de la revolución. Quieren que los cubanos se conviertan en vegetarianos. Y que se olviden del arroz con gris. Del puerco azado, del café con leche, y se alimenten de hierbas. Estos hijos de la puta leche, les gusta repetir una y otra vez sus fracasos, como si fueran conquistas. Porque esta campaña soberana alimenticia, ya fue un fracaso de Fidel en los años 90. ¿No os acordáis? Porque yo me acuerdo, como si fuera ayer. Recuerdo coño, como sembraban lechugas, repollos, zanahorias y de cuanta hierba había, en cada cubeta, en ruedas de camiones, en azoteas, balcones y hasta en el coño de la madre que los parió. Pero, no resolvieron nada. Los cubanos siguieron pasando hambre, y la seguirán pasando mientras exista el castrismo. Porque castrismo, y hambre, son sinónimos. No hay castrismo sin hambre. Porque para que sobreviva el castrismo, tiene que haber dependencia del estado. ¿Y cómo depende el pueblo del estado? Con colas, desabastecimientos, necesidades, falta de todo lo necesario para vivir. Que el estado sea el único proveedor de bienes y servicios. Porque cuando un perro, depende del amo para vivir, es el perro, el mejor amigo del amo. Hasta aquí mi comentario de hoy. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!